... ¿Se dice que ha sido una, no sé, una... Ah, han negado eso. Claro, lo han negado. Un incidente... ...fantos incidentes. No se le dio... Se decía que había sido temprano, pero no... Los encargados han... ...han... han inventido la información. ¿Qué tipo de incidentes eran los que les comentaron? No, han inventido, han inventido.